Hasta luego. Bueno, y nuestro móvil de Juli Rofo, ¿por dónde anda ahora? Juli, Juli, ah, bueno, Capeló, todo el mercado de cabeceta argentina. Juli todavía bien. No está bien, este país no está bien, quiero que lo sepan, ¿eh? No, llegamos como podemos. Cantate una abuela, la, 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 Juli. Una abuela, Juli, la, 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 Juli. Quiero decir dos cosas. Lo que tengo puesto es lo que te ponen en las peluquerías, porque estamos en una peluquería. Lo que te ponen en las peluquerías es para que tu pelo no se meta dentro de tu ropa. Ah, en la capa de peluquería. Claro, exacto. Y ahora vamos con el móvil, pero quiero decir algo que habla de cómo estamos preparándonos para el domingo. Ayer fui a ver a Fito Paez y en el intervalo se cantó Abuela, la, 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 la. ¡Oh, es un hit! En el intervalo, Fito Paez. Por supuesto. Un momento sublime de la Argentina. Pero más de la abuela a Messi en seleccionados es un salto rarísimo. Bueno, cuando ganó la Argentina, la FIFA, la FIFA puso una foto de la escaloneta y lo que decía arriba era Abuela, la, 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 la FIFA. No, tratá de explicarle a un extranjero y es muy difícil. Dale. Bueno, ¿por qué estamos acá? Porque esta es una de las peluquerías que hace el corte del Dibu Martínez. Este rapadito al cospadito, la bandera argentina. Y el Fígaro es el peluquero. Contanos cómo viene la demanda para tener el pelo como el Dibu. Buen día. Buen día, buen día. ¿Cómo andan ahí? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Nada, sí, desde que él apareció con este tema, desde que se hizo la banderita del costado, no para el teléfono, sobre lista que nos escriben. Así que era increíble la demanda que tenemos. El primer día lo hice gratis. Desde ahí como que la gente se hizo furor total, ya me habré mucho más de 100. Nos pasó algo parecido con el mechón de Maradona en su momento, cuando hicimos, cuando él había fallecido. Un homenaje, lo mismo nos pasó. Bueno, así que todos los medios de televisión, una locura. ¿Y te lo piden chicos chicos, te lo piden gente de todas las edades? ¿Qué te piden el corte del Dibu? No, hasta ahora, la verdad, más los jovecitos, los chicos más chiquitos. Los trabieron un nene de tres años, imagínate. No, no. Pero hasta el momento, sí, el límite son diez años, más o menos. Los adultos todavía no se han animado. Pero es una tintura, Juli. ¿Cuánto dura la tintura? O sea, es un corte medio rapadito con la tintura, con el dibujo de la bandera, que lleva el amarillo, el sol, que es medio raro. Pero bueno, es que es una tintura. ¿Cuánto dura? ¿No se puede lavar el pelo? ¿O sí? No, no, es una decoloración, es una decoloración. Está una horita, tal vez sí, se tiene que decolorar, después se pone el color fantasía, que eso, si no, no sé si viste el otro día partido del dibujo, ya se le había borrado un poquito. Con el color fantasía se va borrando, si no lo mantenés. Pero la decoloración hay que hacerla, es una hora de trabajo. Ah, no es una tintura. Ah, se decolora y se pinta encima. Bueno, ¿te acordás que mi generación fue la víctima, pobre, del flequillo Repulgue de Palermo? ¿Te acordás que en Palermo se había hecho un Repulgue acá como amarillo y todos los nenes andaban con el cosito? Ah, ¿y cuánto sale el corte con decoloración y bandera argentina a la DIVU? Sí, tenemos una terrible promo, 3.000 pesos con el corte incluido, imagínate. 3.000 pesos corte incluido. Ah, pero con el corte está bien. Con el corte está bien. Y la idea es que la gente se sube, pero a mí te decían, hicimos gratis, que fue una locura, por ejemplo, bata, porque ya había una fila de una cuadra y los nenes andaban a matar. Ok, perfecto. Pero, nada. Bueno, ¿Julie ya tiene la bata puesta con la bandera argentina? ¿Estás para decolorarte, Julie? Sí, hacete, Juli, vamos. Bueno, supongo la forma, no, te pido, por favor. Sí, sí, sí. ¿En qué barrio estás? Yo, las cámaras que tengo para mantener, esto es colegiales. Ok, perfecto. Yo, por suerte, como viajé a Qatar en el medio, mi cábala es que lo veo todo el tiempo de manera distinta. O sea, indistinto. Y no va, está muy bien. Solo no me muevo de la misma habitación que no tiene aire acondicionado, con lo cual si hace calor soné, pero no importa, ¿eh? Bueno, hay que guardar las cábalas que estemos teniendo cada uno, yo, sí, le mando a la misma gente el mismo mensaje previo al partido, 5 o 10 minutos antes, una ropita que se repite, bueno, cositas, pero el pelo todavía no. Ok, bueno, el corte del dibu está bien, bueno, cosas que pasan de este furor enloquecido. Gracias, Juli. Un beso. Hasta luego. Muy bien, 8 y 56 de la mañana, vamos a ver cómo sigue la jornada, que arrancó con lluvia, pero ya paró, ¿eh? Está nubladito nada más, Jopo. Auspice el clima, Air Europa.